Ellos se reunieron a cantar en Holanda hace nada más cuatro meses, y esto es un tour de fós, porque han llegado al número uno con un tema que se llama Holiday Rap. Todos los jóvenes están diciendo, ay sí, pues sí, pues están aquí, de los de Holanda, y exclusivamente para entre amigos. Ellos se llaman Micah G. and DJ Sven. Una fuerza increíble en música break. Una fuerza increíble en música. Una fuerza increíble en música. Gracias por ver el video. 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 Gracias.